Mis hermanos, Dios nunca nos abandona Somos nosotros los que nos alejamos de Él En las luchas y dificultades de la vida En las luchas y dificultades de la vida ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que estuvieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Está con nosotros hermanos y hermanas Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hable Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo comparte Aunque nunca lo comparte A tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Alguna vez te ama como yo Alguna vez te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti Fue por ti, fue por ti, fue por ti Fue por ti, fue por ti, te amo Nadie te ama como yo Gracias mi buen Jesús Por tu gran amor Por tu misericordia Te adoraré Por tu misericordia